Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Desde que llegan estas fechas, indudablemente la atención de gran parte del mundo está centrada en estas fiestas de Navidad. Estas fiestas de Navidad, indudablemente, el boom que tienen hoy en día, ya digo, en gran parte del mundo, por unos motivos y para otros de otros, indudablemente, uno de los motivos de este boom es, bueno, este mundo materialista, este mundo en el que cualquier, bueno, cualquier puntito vale para promocionar, que hay que comprar, que hay que regalar, así como si, bueno, quien no puede regalar porque no tiene para comprar, pues bueno, no quiera a la persona que se encuentra enfrente, por decirlo de alguna manera. Pero ya digo que, indudablemente, el factor más determinante en todo esto de la Navidad es la religión. Una religión que, como todas las demás, de cada sitio y de cada época, tiene diferentes aspectos, ya digo, a la de ahí, a la de allí y otros en común. Quizá como algún autor ha reflejado por ahí, pues quizá todo se basa en que hay una única fuente, una única fuente muy antigua, quizá demasiado interpretada, por decirlo de alguna manera, por muchos intérpretes, bueno, con cada uno sus intereses, en distintas épocas y en distintos lugares, ya digo. El ver ejemplos de, bueno, doctrinas o religiones creadas en la actualidad, ya sabéis, quizá nos muestre qué pudo pasar, ya digo, en el pasado, cuando hace milenios se empezaron a forjar las religiones que hoy día nos guían y que nos han guiado, junto con los gobernantes políticos, por decirlo de alguna manera, a donde estamos hoy en día en el mundo. Un ejemplo de mundo que, bueno, por decirlo de alguna manera, no sirve como ejemplo de un mundo a seguir, por otro mundo por venir, otro mundo por existir. Ya digo que empezar a ver, por ejemplo, ejemplos de doctrinas que van saliendo, que se oponen, digamos, a los gobernantes de turno de uno u otro lado, quizá nos hagan entender lo que puede significar, ya digo, las religiones de hoy en día. Nos vamos a ir, para empezar, a, bueno, a un país tan peculiar, ya digo, en el tema de las religiones y las doctrinas, como China. En China, más o menos de que se, bueno, de que Mao Zedong llegó al poder, diferentes formas de, bueno, evadir, evadir que se estaba en contacto, digamoslo así, con alguna religión, fue crear una corriente que, bueno, bautizaron con Jijón. Este Jijón era como, bueno, unas especies de doctrinas que bien podíamos situar, por decirlo de alguna manera, en el gnosticismo, en esa otra religión que, bueno, nos hace parte de esa divinidad, como significa religión, unión con la divinidad. Esa divinidad de la que formamos parte, no que hay una divinidad, bueno, encima de todos y esa divinidad está para que todos lo adoren y todos hagan lo que esa divinidad manda. Y, por supuesto, todo ello contemplado en que hay unos dirigentes aquí, que en realidad parece ser que se han creído que son los verdaderos dioses, porque eso es lo que hacen, cambiar y poner leyes allí o aquí a su conveniencia, a su interés, que nada tienen que ver con quizá las palabras reflejadas o los actos supuestos reflejados por una u otra deidad de la antigüedad en la que basan su poder, su palabra de hoy en día. Ya digo que dentro de esta corriente de Gijón en la que, ya digo, muchos militares, muchos, digamos, gente con puestos un poco relevantes dentro del organigrama de Mao Zedong, pues empezaron a seguir estas especies de doctrinas, por decirlo de alguna manera, para completar su cultura, esa cultura que arranca mirando desde dentro y, bueno, quizá expandiendo lo que encuentras dentro hacia afuera. Li Hongxi fue, bueno, uno de estos creadores de, bueno, una u otra doctrina dentro de todas estas corrientes. Este, bueno, este personaje apareció en vida pública, al parecer, a primeros de los años 90 del pasado siglo. En poco más de tres o cuatro años, al parecer, junto la friolera de 70 o 80 millones de seguidores, de seguidores de votos en China. O sea, un número de fieles que se comprometían incluso, bueno, incluso haciendo ya, digamos, especie de protestas ante el gobierno, incluso por su causa. Cosa que el gobierno chino, al ver que, aunque esta corriente de Gijón la habían permitido y la habían incluso oficializado como doctrina oficial dentro de, bueno, dentro de China, de que vieron que había un personaje que tenía, digamos, poder, había obtenido poder en tan poco tiempo, quizá decidieron que, bueno, esa doctrina había que eliminarla, porque era un adversario para esos gobernantes que, bueno, estaban en el poder. Ya digo que este personaje tuvo que emigrar a Estados Unidos, desde donde, al parecer, sigue su mensaje, y desde donde ha conseguido millones y millones de seguidores en todo el mundo, no solo en China. En la cual, en China, a pesar de que, digamos, esta doctrina y sus seguidores es perseguida, o sea, es perseguida a niveles infrahumanos, por decirlo de alguna manera. Hay por ahí, bueno, noticias o investigadores que incluso, incluso, señalan que muchos de los apresados, ya digo, bajo llave, nada de juicios, nada de nada, simplemente son apresados y llevados, bueno, a, digamos, a mazmorra, por decirlo de alguna manera. Hay muchos, ya digo, hay investigadores que incluso mencionan que dentro de los múltiples asesinatos y múltiples violaciones de los derechos humanos que se, digamos, hacen sobre este tipo de personas, hay incluso que esos asesinatos se cometen para el tráfico de órganos, para extraer de todas estas personas los órganos de las que, bueno, ya sabéis, las donaciones no son muy grandes para el número de gente que se puede permitir comprar un órgano y la gente indefensa es, bueno, uno de esos orígenes, esas fuentes, quizás, de muchos de esos órganos. Pero, como ya digo, es una forma de entender que cualquier doctrina, por muy bonita que sea para la mayoría, si a uno u otro gobierno no le interesa, es borrada de la faz, de una u otra forma. Aunque, ya digo, el que intenten machacar no significa que acaben y lo acallen totalmente en el mundo. Al menos, de momento, porque, bueno, ya veis, desde China se fue a Estados Unidos. Quizás en un país global, como parece ser que se está preparando con un gobierno único, por encima de los gobiernos que, bueno, prácticamente serán como alcaldías de hoy en día, evidentemente cualquier personaje que se opusiera a ese gobierno sería señalado de una forma que no se podría esconder en ningún sitio. Ya sabéis, son apuntillos para ir tomando nota de una y otra cosa. En China, daros cuenta que, esto es muy peculiar, daros cuenta que desde los sabios como Laozi, Confucio y demás, allá por el siglo VI, más o menos antes de Cristo, aunque las fuentes de toda la información antigua tienen, ya digo, hay diferentes luces que te dicen una a una cosa, otra a otra, sí es cierto que, bueno, por ejemplo, Confucio fue un personaje que, bueno, a lo largo de su vida tuvo una vida más o menos normal dentro del ese, pero a partir de un momento empezó, digamos, a eso, a exponer sus ideas, su maestría, por decirlo de alguna manera, se echó la mochila al hombro, como yo digo, y salió andando, dando sus recitales ante los poquitos que lo querían escuchar, al parecer. Pero Confucio intentó incluso convencer a uno u otro rey o príncipe o gobernante de uno u otro lado sin mucho éxito. Daros cuenta que esas mismas doctrinas sí que empezaron a seguirla a multitudes y multitudes y multitudes en China, incluso hasta el punto de que, bueno, apenas quizá dos siglos y medio, tres siglos después de su muerte, dicen, estas doctrinas fueron tomadas como auténticas doctrinas de Dios, o sea, como si unas viejas palabras de un filósofo no escuchado por ningún gobernante, como se habían hecho grandes esas palabras a lo largo del tiempo, pues bueno, siempre hay uno que dice, yo me apunto a que este sea el que me ha dicho a mí que es Dios y lo tenéis que venerar, según yo os diga, ya sabéis. Por ejemplo, Confucio hacía hincapié en que el respeto mutuo siempre entre uno u otro escalón, entre el gobernante y, bueno, la persona a la que lo gobierna, siempre tiene que haber una relación de mutuo respeto en la que, si bien uno, bueno, tiene que venerar y obedecer al otro, el otro debe merecerlo para que esto ocurra, por decirlo de alguna manera. Cosas que, ya digo, al parecer con el paso de los años tomaban la parte que les interesaba a los gobernantes y decidían que ese confucianismo, esa nueva religión, sería esa que obligaba a todos a venerar al, bueno, ya sabéis, al gobernante, incluso la mujer al marido o el hijo al padre. Por encima de, bueno, los pensamientos siempre del inferior estaban los del superior, a los que había que obedecer tajantemente, sin poner ninguna pega, los entendieras o los comprendieras o no. Evidentemente el paso a no respetar y no proteger de verdad ante todo ese gobernante, al que no era gobernante, ese marido a esa mujer o ese padre a ese hijo, de que el respeto y simplemente ponían el ego, porque sabían que tenían, digamos, preferencia por la religión, les hizo quizá pasar de ese respeto mutuo, cada uno en su puesto, a ese haz lo que digas y no hagas lo que hagas, que es lo que hacen todos los gobernantes a todos los niveles hoy en día, tanto a nivel político como a nivel religioso. Todo esto es, ya digo, una forma de ir viendo cosas. Por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, al cristianismo, que es la base, por ejemplo, de la Navidad, por decirlo de alguna manera, hay, bueno, un personaje muy peculiar, era mi tocayo, Esteban, yo me llamo Esteban, o me llaman Esteban los poquitos que me llaman Esteban, apenas casi nadie me llama Esteban, todos por el apodo. Y ya digo, este personaje fue, al parecer, el primer mártir. Este primer mártir pertenecía, digamos, a una especie que llamaban entonces secta del judaísmo. El cristianismo era como una secta, digamos, del judaísmo. Y este personaje empezó a ver que, precisamente, todos estos gobernantes, gobernantes, estas castas sacerdotales, apoyadas en el judaísmo, lo que tenían eran, eso, unas ansias de poder, unas ansias de materialismo, y unas palabras, y unos actos que nada tenían que ver con esa posible palabra de Dios, esos mandatos de la antigüedad de uno u otro profeta, o personaje histórico, por ejemplo, Moisés. Por ejemplo, Esteban empezó a señalar, pues bueno, que eso de idolatrar ídolos, y, bueno, seguir el money money, las castas de poder que se hacían con todo, pues esas no eran las palabras que había señalado Moisés, cuando, bueno, según su misma historia, decía que no había que, eso, idolatrar, no había que arrodillarse ante ningún ídolo de barro, por decirlo de alguna manera. Pero, este personaje, ya digo, al final fue llevado por esos mismos fariseos que cuentan las historias que fueron los mismos que señalaron a aquel Jesús, a aquel Cristo, ya sabéis, en la crucifixión. Todo es un mundo en el que nos quieren apartar unos de otros siempre, por medio de eso, que hay un poder, y los que piensan de una manera diferente tienen que ser eliminados. A partir del martirio de este Esteban, pues apareció que esa secta, el cristianismo, que era, digamos, la versión, ya digo, la versión que era tomada en cuenta por los griegos, o sea, los, incluso los habitantes de Jerusalén que procedían de Grecia, o sea, y hablaban la misma lengua helena y demás, pues todos estos personajes eran los que los sacerdotes, la casta sacerdotal que eran los hebreos, no querían que, bueno, se acoplaran entre ellos. Querían mantener como que la religión eran ellos y la secta eran los otros. No era igual un judío heleno que un judío hebreo, o sea, por decirlo de alguna manera. Era como que ellos estaban por encima. Entonces, este Esteban, pues, bueno, ya sabéis, fue martirizado y a partir de entonces esa secta pasó a ser una religión aparte. O sea, a partir de entonces fue cuando el cristianismo empezó a ser relevante a nivel personal, por decirlo de alguna manera. Si bien en aquellas épocas había muchas formas, muchas que llamaban sectas, que miraban ese judaísmo o esa parte del judaísmo de muchas formas. Daros cuenta que había numerosos escritos, numerosos profetas, numerosas, ya digo, sectas, que nada tenían que ver con la palabra que intentaban, ya digo, distribuir estas sectas, estas sectas altas, porque eran simplemente eso. Esa casta sacerdotal simplemente quería estar por encima de los demás y que su palabra fuera única, ya digo. Todos los demás que estaban fuera de su familia no tenían nada que decir en lo que significaban estas o aquellas escrituras, ya digo. Todo esto nos hace ver que, bueno, siempre hay una religión oficial, siempre hay unos gobernantes que, bueno, defienden a ultranza esas palabras, aunque ellos hagan lo contrario. Y cualquiera que les ponga un pero, aunque sea eso, señalarles que dicen lo que os he dicho antes, haz lo que diga, pero no lo que haga, pues simplemente son demonizados. O sea, y siempre ha pasado así, no hay más. Daros cuenta que todo esto del cristianismo y demás, ahí hubo una época en la que las luchas entre sectas, entre unas castas y otras y demás, era frecuente, en las que llegar al poder de la religión eran altibajos entre unos y otros. Las verdades cambiaban de un día para otro y, bueno, los fieles, supongo que el que tenía una religión amoldada de verdad, la seguía manteniendo y la seguía defendiendo, pero indudablemente había fieles de todas las religiones que se iban imponiendo, que por uno u otro motivo eran la única verdad. Mucho más adelante, daros cuenta que, por ejemplo, aparecieron ya los evangelios, estos cuatro evangelios que Irineo, bueno, más de siglo y medio supuestamente de morir Cristo y Esteban, se tuvieron que llevar muy poco. Al parecer Esteban este lo martirizaron en el año 34, cosa que nos hace ver que, bueno, quizá uno u otro mito o ídolo de la antigüedad, que hoy nos han reflejado en una u otra religión, ya digo, como verdadero profeta, verdadero dios o lo que sea, simplemente se trata de quizá muchas veces coger un poquito de, bueno, un mito del pueblo, otro poquito de otro mito del pueblo, otro poquito, y hacer una especie de historia que de alguna manera contente a todos, porque cada uno quiera ver en esas escrituras lo que quiere ver. Lo demás para él sea un cuento de princesas camuflado. Por ejemplo, ya os digo que cuando Irineo declaró que esos cuatro evangelios eran, digamos, los que decían la verdad sobre la vida de Jesús y que pasaron a formar parte del Nuevo Testamento, fue cuando entre quizá cientos o quizá miles de escritos, bueno, de alguna forma describían la vida y obra de ese Jesús, de ese Mesías, de ese iluminado, de ese Maestro. Para unos, un profeta, para otros, un gran hombre, para otros, hijos de Dios, para otros, bueno, cada uno tiene su versión. Lo que sí es verdad que quizá las versiones que tienen la mayoría de las personas hoy en día sobre uno u otro ídolo, uno u otro dios o religión, nada tienen que ver con los verdaderos orígenes que significaban esto. Quizá, yendo a palabras de uno de los evangelios oficiales, ya sabéis, se escogieron cuatro a saber cuántos había, pero en todos quizá hay mensajes que nos puedan ayudar a crecer, a crecer como lo que podemos ser, no lo que somos. A crecer como, ya digo, decía Juan en uno de sus escritos, o al menos uno de los que se han declarado que él escribió, porque incluso los nombres que tienen los evangelios, quizá nada tienen que ver con los apóstoles o las personas que en realidad señalan que podrían ser los autores. Quizá son recopilaciones posteriores de unos u otros autores, de unos u otros escriban que iban cogiendo datos de, bueno, del ayer e iban escribiendo cada uno a su interés. Quizá, como ya os digo, como esa gran fuente que inspiraba a todos. Incluso hay, bueno, tres evangelios de estos que gran parte de los textos son calcados, por decirlo de alguna manera. Aunque luego en muchos difieren en el significado o incluso en el acto, digamos, señalado en cada frase. Pero ya digo que este Juan tiene una frase que a mí sí que me gusta. Y es esa de que crezca él, Jesús, que crezca el Jesús, ese Cristo que lleva adentro, eso, y me empequeñezca yo. Ese yo que es el que vemos, ese ego que es el que apaga, ya digo, ese Dios que llevamos todos dentro, ese Dios que está conectado a nosotros porque somos un trocito de él, igual que cada pelo o cada órgano o cada trocito de nosotros es parte de nosotros. Nosotros también somos un trocito de ese gran Dios. y empezando a ver cositas de estas muchachos, pues supongo que empezaremos a ir viendo otras historias señalando a uno u otro personaje por otro, mirándolo desde otro punto de vista, desde otro punto de historia, conectándolo con otra realidad. Y eso que sobre digo siempre muchachos, pues que ya hemos echado un ratillo y que somos uno, que soy otro tú.